Ya el equipo de los centroamericanos y del Caribe masculino ya va a hacer su debut y la nota bien importante es que de esa serie entre los indios de Mayagüey y los vaqueros de Bayamón el que pierda sea Cristian Dalmau o Nelson Colonel que va a ser el dirigente de nuestra selección y le queremos dar las gracias y las felices acciones a nuestros atletas de Special Olympics de baloncesto que ganaron oro, oro, representando a Puerto Rico con orgullo, de verdad que es impresionante pero lo más importante es el juego de hoy, el juego de hoy vale mucho esperamos que todas las fanáticas de los cancilleros se den cita porque este juego va a dar candela y como siempre, palancas arriba Gracias Felipe, Emma, esta post temporada del BCN ha estado súper candente no hay favorito claro en ninguna de las cuatro series Bayamón ha lucido como el equipo sólido en esa serie, sin embargo Mayagüey es capaz de sacar victoria Guaynabo también pudiese, dulce sólido ante el equipo arestil, arestil, o pudiese sacar victoria sí que está bien pero es que bien interesante lo que ha acontecido esta post temporada y los partidos que restan ciertamente prometen en demasía vamos a hablar de este partido, Emma, cuarto choque entre los atléticos y los cangrejeros en esta serie de cuartos de final el primer partido fue allá, en la cuna, San Germán salió por la puerta Así es, San Germán defendió la casa, estuvieron sumamente efectivos durante la temporada regular allá en la Arkelio Torres Ramírez y lo hicieron en ese primer partido Santurce tuvo opciones de conseguir la victoria hasta los minutos finales pero no pudieron hacerlo 92-87 fue el resultado final, victoria para el equipo de los atléticos que dominó los puntos en la pintura, 50-40, me parece que ahí estuvo la diferencia de esa primera victoria del equipo de San Germán Luego, el 20 de junio, aquí en la catedral, Santurce logró salir por la puerta ancha y empató esta serie de cuartos de final Así fue, partido grande para Emanuel Mudiei, ¿verdad? Tanto en defensiva como en ofensiva, hizo lo que no pudo hacer en ese primer choque y Santurce pudo defender su casa, ¿verdad? Lo que fue otro gran choque en la serie Y aunque no tiró muy bien a la distancia del equipo de Santurce apenas 3 en 17, fueron 50 los puntos en la pintura un dominio total absoluto de parte de Kenneth Farid y ese buen juego que presentó Kenneth Farid, Emanuel Mudiei lo llevaron el pasado 22 de junio allá en la Arquelio Santurce reconocía que para adelantar hacia la próxima fase al menos tenía que robar un partido allá en la cuna y se dio el pasado jueves Así fue, se vio la urgencia por parte de los cangrejeros todo el mundo dando su máximo, mucha intensidad en cancha desde Kenneth Farid, Cliff Durán jugó minutos grandes también Emanuel Mudiei con 37 puntos Los cangrejeros hicieron lo que tenían que hacer y tienen la oportunidad acá esta noche de poner en peligro, ¿verdad? de poner en jaque a los Atléticos de San Germán que sabemos que no van a vender fácil esta victoria No, Santurce hoy tiene una oportunidad grande de poner contra la parada el equipo de los Atléticos Tenemos las estadísticas colectivas al momento Un equipo de Santurce que a lo largo de la serie regular se destacó por ser uno de los equipos más anotadores Inclusive fue el líder en el departamento de los puntos anotados pero también lideró el departamento de los puntos permitidos Al momento, esas son las estadísticas Estos son los numeritos que son súper pero que súper parejos ¿Dónde ha estado la diferencia? A mi entender el Ema que Santurce ha capturado más rebotes por partido una diferencia de casi 12 26 puntos 3 de San Germán versus 38 del equipo cangrejero y los puntos en la pintura un más 5 de parte del cangrejo Han sido 114 por 79 los rebotes totales en la serie para los cangrejeros Kenneth Farid sin duda es parte esencial de eso y así lo ha hecho también en la zona ofensiva donde además de él Ángel Matías es un jugador que penetra bastante y que hace la mayoría de sus puntos en ese bloque jugando con esas habilidades que adquirió en el 3x3 Hay cositas que usted debe conocer previo al inicio de este partido por eso vamos a pasar con el compañero Felipe Martínez Bueno, ahora vamos para Notas al Sabel antes del juego como ustedes saben nuestro equipo está sumamente saludable y en el lado de los Atléticos de San Germán una noticia bien importante y es que Luis Pelacoco Hernández hará su regreso de lesión pero en minutos restringidos así que eso va a ser bien interesante ver cómo Eddy maneja esos minutos y recuerden Santurce tiene 8 campeonatos y estamos en búsqueda de ese noveno y estoy seguro que juegos como el de hoy es que nos va a poner en la cima vamos por esa victoria vamos por ponernos 3 a 1 y lograr tener la oportunidad de ir a San Germán y cerrar la serie este juego promete mucho por lo que me dicen esto va a estar lleno hasta máxima potencia así que lleguen temprano porque confíen que esto va a estar bien lleno y recuerden que el ambiente en el Clemente es único esta es la catedral del baloncesto así que los esperamos a ver a todos ustedes así que volvemos con los compañeros a la mesa ciertamente el ambiente que esté aquí en la catedral Emma es de otra dimensión tengo un datito interesante porque Felipe señaló que son 8 campeonatos en efecto son 8 campeonatos que ha conseguido la escuadra cangerjera el primero data del 1962 y fue bajo la dirección de nada más y nada menos que de Fuby Santori Fuby Santori wow la leyenda uno de los más grandes que ha tenido el baloncesto puertorriqueño Emma vamos con los cara a cara vamos a comenzar con Emmanuel Mudiei por el equipo de los cangrejeros de Santurce Ney Mason por el equipo de los atléticos de San Germán dos refuerzos de alto calibre en caso de Mudiei con mucha experiencia en el baloncesto NBI Dan Mason uno de los mejores eh Almadores fuera de la NBA así es bueno Ney Mason ha hecho lo que se esperaba de él ¿verdad? para lo que lo trajeron los atléticos de San Germán 30 puntos por juego es una cantidad enorme para cualquier refuerzo mucho más para un refuerzo que juega en la posición de Almador me parece que esa producción está super alta Mudiei también ha ido de menos a más en esta serie ya anotó 37 en el pasado partido y hoy yo espero también que sea parte esencial de la ofensiva de Alans Colón y me llama mucho la atención ese 41% que tira a larga distancia Manuel Mudiei porque en el baloncesto de la NBA no se destacó por ser un buen tirador a larga distancia apenas un 32 me parece que esa es la razón por la que estuvo fuera de la NBA adicional a las lesiones que sufrió sin embargo ha demostrado al BCN que atina el triple y ha sido un acierto total para la escuadra de los cangrejeros hoy Santuice tendrá que detener a esa figura Ney Mason que ha estado imparable a lo largo de estos primeros tres partidos en la posición de escorta Alfonso Plomer Jader Fernández Jader ha tenido el momento una serie para el olvido que ha sido de beneficio para el equipo de Santurce Jader tirando 23% de la línea de tres puntos lo que había sido su fortaleza durante la serie regular entiendo que tiró para cerca de 50% el dos veces ganador de la competencia de triples aquí en el BCN no ha podido encontrarse todavía quizás se debe un poco a ese jalón de juego que ha dado Ney Mason en la posición de armador pero esperamos que Jader se pueda recuperar y aportar un poco más de esos nueve puntos que está poniendo por noche y Plomer brindando minutos de calidad totaliza ocho puntos por partido lanzando para un 36% a larga distancia cuando Plomer tira bien se contagia la ofensiva del equipo de Santurce en la posición de alero Emi Andújar Josué Erazo dos jugadores de alto calibre y podemos ver Alfonso Plomer uno de los mejores tiradores a larga distancia que tiene Puerto Rico Andújar llegó recientemente a la escuadra del equipo de los cangrejeros y ha sido un acierto sin embargo en ese cara a cara ha lucido mejor al momento Josué Erazo particularmente por el último choque yo creo que es sumamente necesario que Emi Andújar se meta en la ofensiva de los cangrejeros sabemos que es uno de los mejores tres que tiene esta liga 5.3 puntos por juego me parece muy poco para un jugador de su calidad Josué Erazo dándole continuidad a lo que ha sido una gran temporada donde ha sido considerado incluso para el premio de mejor progreso en la posición de Pivot tenemos a Quienes Farid por el equipo de los cangrejeros de Santurce Jorge Brian Díaz por el lado de los Atléticos de San Germán ha sido un K-Jow de parte del norteamericano así es Quienes Farid todo intensidad todo pasión hasta el momento esperamos que siga con esa producción tiene un dominio total tiene un dominio total en las tablas al momento Quienes Farid es presencia en esa zona pintada y finalmente Ángel Matías Holly Jefferson yo creo que este es el cara a cara de la serie Ángel Matías candidato fuerte a jugador más valioso de esta temporada sobre 20 puntos en la serie regular ha sido también figura importante en esta serie haciéndolo de todo tanto en defensa como ofensiva hoy otro partido donde debe aportar en grande para que Santurce tenga oportunidad ciertamente en muchas ocasiones como corre Ángel Matías así corre la ofensiva del equipo de los cangrejos de Santurce previo al inicio del partido compañero Felipe tuvo la oportunidad de dialogar con Ángel Matías escuchemos bueno fanáticos ahora me encuentro con nuestro capitán Ángel Matías Ángel venimos de dos victorias consecutivas vamos a buscar una tercera hoy en casa ¿cómo tú ves el equipo? bueno tenemos mucha energía sabemos el juego de hoy yo creo que es mucho más importante que el pasado ya que si si no salimos con la victoria hoy pues nada nada valió todo el esfuerzo que hicimos el juego pasado vamos a salir con mucha energía vamos a proteger la casa con todo lo que tenemos sabemos que es un juego de urgencias tanto para ellos como para nosotros vamos a salir jugando duro jugando bien por los 40 minutos creo que va a ser la clave para poder salir con la victoria has sido consistente de toda la serie pero también Emanuel Mudie háblanos de cómo ha impactado el equipo desde que llegó es una persona que se deja sentir dentro y fuera de la cancha de verdad el mensaje siempre de él no es que es el tipo más comunicativo pero siempre es un mensaje claro tratando de ayudar a cada uno de nosotros dentro de la cancha es una persona que nos quita mucho peso ¿me entiende? porque es una persona que le gusta tomar la ofensiva ¿me entiende? durante la mayoría del partido nosotros confiamos en él sabemos que es un gran jugador lo ha hecho desde que llegó aquí y sabemos que tiene un gran potencial para involucrarnos tanto a todos como para él poder seguir haciendo su trabajo y poder conseguir la mayor victoria posible por último ¿cómo se sintió poder ganar ese premio de mayor progreso del año? pues deberle hacer una bendición una bendición han sido muchos años de trabajo muchos años de progreso poder llegar aquí a la catedral del baloncesto que me abran las puertas tanto la franquicia el público mi familia se está podiendo vivir estos momentos tan especiales en mi carrera mucha gente detrás de ese premio como te dije muchos años de trabajo que han sido muchas de las personas que han ayudado de diferentes maneras y eso se lo dedico a mi familia se lo dedico a la gente de Santurce y a toda esa gente que me han dado un poquito de su enseñanza consejo y todo lo que han puesto en mí para poder hacer lo que estoy haciendo hoy día bueno muchas gracias y mucho éxito ahí tienen a nuestro capitán Ángel Matías Ángel Matías jugador de mayor progreso esta temporada 20-23 y fuerte candidato para el premio del MVP Ema ¿qué tiene que hacer hoy el equipo de Santurce para poder derrotar al equipo de los Atléticos y poner contra la pared la escuadra San Germenio? Bueno como comentamos anteriormente Javier yo creo que hay que continuar con el dominio en las tablas ¿verdad? Santurce 114 por 79 esas rebotes globales creo que esa puede ser una de las diferencias claves también lo que ha sido la puntería ¿verdad? en esos tiros de 3 puntos 38% a 39% parejo pero Santurce creo que se beneficia más porque es algo más diferente a lo que hizo en la temporada regular y finalmente doblar a Holly Jefferson que detenerlo es prácticamente imposible así que habrá que doblarlo hacer lo humanamente posible para detener a Holly Jefferson suena fácil hacerlo ¿verdad? pero es un tanto complicado jugador con muchos recursos ofensivos que sabemos que su mayor ventaja es la energía que trae cerca de 40 minutos por juego todas las noches así que hacer lo mejor que se pueda y una plegaria vamos a escuchar a la Mandy Cancel que estuvo hablando con Felipe Martínez me encuentro con uno de nuestros asistentes Mandy Cancel Mandy ganar tres juegos en los premios es sumamente difícil por los ajustes que se hacen ¿cómo tú crees que nosotros podemos llevarnos a este juego y tener tres victorias corridas contra ellos? Felipe saludo primero que todo es un reto grande ¿verdad? sabe ganarlo los tres corridos pero de igual forma hay que ganar los partidos ¿verdad? nosotros no estamos pensando en ganar ¿verdad? tres partidos corridos nosotros estamos pensando en el de esta noche nosotros vamos a ir luego a juego tenemos un plan de trabajo ¿verdad? que hasta ahora nos está dando resultados y vamos a continuar haciéndolo ese es el plan obviamente todo el mundo ha visto el impacto de Kenneth Farid y Emmanuel Mudie en cancha pero tú como coach ¿cómo ellos han impactado a este equipo? obviamente destacando que entraron ya tarde ese dúo al final de temporada mira ha sido gratificante verlo ¿verdad? sabe cuando tú tienes dos jugadores de alto impacto que se integran en un momento de la temporada que ya todo el mundo está metido ¿verdad? requiere ¿verdad? mucha inteligencia requiere mucha madurez ¿verdad? ambos esos los que han demostrado una madurez increíble tú le añades que como talento lo que tienen es ¿sabes? mucho talento tanto Mudie lo que nos ha dado a nosotros liderato puntos control del juego Farid es defensa es energía es ¿sabes? es jugar duro y se han integrado al grupo que tenemos y por lo menos los resultados se están viendo y estamos muy contentos nosotros con ellos dos y por último ¿cómo ha sido poder ver a Ángel Matías esta temporada hacer lo que ha hecho incluyendo que ganó el mayor progreso del año? mira es una noticia súper refrescante porque es de los de aquí ¿no me entiendes? es lo es el jugador que uno vio creciendo que uno vio en categorías menores locales que uno sabe que es producto del patio que es producto de los coaches locales ¿sabes? familia su papá jugó ver en los bleachers su tía su papá su mamá ¿sabes? es lo que todo muchacho del país quisiera ¿verdad? y yo creo que Ángel tiene esa oportunidad ¿verdad? de servir como estímulo servir como ¿verdad? ¿sabes? como motivación para los chamacos de aquí porque si él pudo yo creo que los demás pudieran hacerlo también así mismo es para mí Ángel Matías es el perfecto ejemplo para la futura generación ahí tienen a Mandy Cancel pero recuerden que el juego de hoy va a empezar ya mismo sigue Mandy Cancel reconociendo que es juego tras juego la importancia de este juego centrarse en el cuarto partido luego se piensa en los demás choques Emma quiero aprovechar pero enviarle un saludo a la más querida Kim Santurce la más querida en el BCN Xiaomi Rio que por situación de salud no está presente con nosotros así que nosotros le deseamos la más pronta recuperación a Xiaomi que le esperamos para bueno hay que ver que Santurce espera no llegar a ese sexto partido espera que esto se acabe sí pero sin duda ahí estará tan pronto Santurce regrese a la catedral ahí estará Xiomara con nosotros sin lugar a dudas como de costumbre ya nos vamos preparando para este choque tenemos los cuadros iniciales Pelacongo Hernández está en uniforme el equipo de los Atléticos de San Germán son buenas noticias estuvo en uniforme el pasado choque sin embargo no vio acciones de esperarse que vea viento limitado ¿cómo abre San Germán? pues comienza Nate Mason en la posición de armador Jader Fernández como escorta Josué Arazo irá de alero Rondé Hollis Jefferson como delantero fuerte y Jorge Brian Díaz en la posición de centro son los cinco que presenta el director técnico de los Atléticos ex dirigente de la selección nacional Edicaciano por su par de Santurce abre con Emanuel Mudiei como armador Alfonso Plomer como escorta delantero pequeño Emi Andújar delantero fuerte Ángel El Monstro Matías y como Pivot el norteamericano campeón del mundo en el 2014 Keyleth París son los cinco que presenta Alan Colón ya arranca el partido en la primera posesión es de San Germán y Holly Jefferson hizo lo que nos tiene acostumbrados castigar de manera inmediata los primeros puntos en la noche son de San Germán tempranito tempranito se mete el ron de Holly Jefferson en la ofensiva dejando saber que hoy va a estar ahí para su Atlético un día un día y ahí juega con Plomer Andújar a larga distancia le movieron el aro en la ofensiva y ahí y ahí y ahí y ahí erazo buena la defensa de Matías tenover de San Germán Matías Batacán llegó a su hábitat pase errático error de Santurce el balón le pertenece a San Germán y ambos equipos siguiendo alta intensidad alta intensidad pero tiene que venir el control Javier no podemos caer en la desesperación Santurce tiene que estar en la estructura estar tranquilo y llevar el partido posesión por posesión Holly Jefferson Jorge Bryan Díaz Nate Mason viene de una noche grande allá en el colisor Kelio Torres Ramírez Jorge Bryan suelta cortito añade dos a la causa de San Germán la jugada típica de verdad esa comenzando el partido con Jorge Bryan rodeando hacia el canal y el ganchito Andújar anterazo lo llevó a su hábitat Plomer a larga distancia punta fuego el triple y Alfonso Plomer tirador de élite de verdad los cangrejeros de Santurce que siente el ritmo temprano Javier son grandes noticias Jefferson la finta a media distancia no pudo a rebote contra la Santurce Mudiey Plomer cortina de Mudiey Andújar ante Jader lo fue llevando no pudo la posesión le pertenece a San Germán Emi reconociendo que tenía Jader Fernández en defensa un jugador al cual domina por bastantes pulgadas sin embargo no pudo terminar Javier ventaja mínima favoreciendo a la escuadra atlética Jefferson Josué Eraso Ney Mason cortina de Jorge Bryan Ney ataca no papá no no pero iba en descenso iba en descenso así que la anotación de Ney Mason ¿Cómo la viste Manuel? Ney Mason con gran velocidad ¿verdad? venciendo a su hombre por el lado izquierdo de la cancha Kenneth Farid como nos tiene acostumbrados persiguiendo todo balón que está cerca del tablero pero en esta ocasión gol técnico y es impresionante la capacidad atlética del norteamericano tiene Farid hubo un warning durante esa jugada a Danz Colón el árbitro le dejó claro que la próxima sería falta técnica Eraso le puso en la defensa y eso es un pareo de 3 por 3 Josué Eraso ante Ángel Matías dos jugadores nativos dos jugadores del patio desarrollados aquí que nos están dando un gran espectáculo no tan solo durante esta serie sino toda la campaña Mudiei no pudo rebote para Holly Jefferson Jader Mason ante Plomer Eraso Mason en flotadora le movieron el aro pase errático el balón sale 10 over de San Germán no pudo controlar el balón ahí Jorge Brian Díaz tenía una oportunidad pero la lanzó fuera de la línea el balón a Santurce Emanuel Mudiei ante Jader Fernández Cortina de Andújar sigue Mudiei que tienen que apresurar Plomer ante Mason a larga distancia punta fuego gol triple y Alfonso Plomer Canasto con toda la dificultad del mundo en ese step back y lo logró el segundo del partido para Plomer Jader no puro no pudo oportunidad para Santurce Plomer a larga distancia no rebote lo lucha en control a San Germán Jorge Brian Díaz Jader a larga distancia punta fuego el triple de Jader Fernández y esas son buenas noticias para San Germán buenísimas noticias para los atléticos como mencionamos en la previa venía tirando 23% desde la línea de triples anota el primero para los atléticos Emanuel Mudiei ante Jader lo va llevando corrió con el balón Mudiei el esférico le pertenece a San Germán y aunque no logró el canasto Javier en esa posesión es un pareo que Santurce pudiera estar explotando durante todo el partido Jader Fernández sobre Emanuel Mudiei entiendo que los cangrejeros van a ir en avance partido 9 a 6 al frente de la escuadra atlética Holly Jefferson Jorge Bryan añade 2 los puntos 10 y 11 de San Germán y todos los puntos que vengan de Jorge Bryan son bienvenidos por los atléticos Andújar problemas 10 over de Santurce reclama Kenneth Farid que el último en tocar la bola fue Holly Jefferson falta de comunicación ahí entre los jugadores de Santurce no pudo quedarse con ese balón Kenneth Farid Jader Fernández Holly Jefferson defensa en zona de parte de Santurce Jader robo de balón de parte del cangrejo Plomer sacó la velocidad juega con Mudiei mantiene la posesión Santurce que no estaba pisando la línea prohibida la línea del outside el balón le pertenece a San Germán son cuatro Javier ya los errores por Santurce que se ven un poco desesperados en esa parte ofensiva tienen que dejar que el juego les llegue una cifra alarmante tendrá que mejorar en ese departamento la escuadra cangrejera Nate Mason a media distancia Capilla los puntos 12 y 13 de San Germán cuando los atléticos despegan ventaja de 7 Adams Colón director técnico de Santurce Pide Dios de San Germán de San Germán de San Germán de San Germán y ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el primer periodo, Sandorce ya ha cometido cuatro errores. Cuatro errores, Javier, y venían llegando a esta serie con 10.7 de promedio. Así que casi cerca de la mitad de su cuota para todo un partido alarmante, ¿verdad? Esa cifra, como bien mencionaste. Hay que procurar cuidar un poco mejor el balón. Es Manuel Mudiay ante Jader. Y esta ha sido la marcación que le ha puesto Dickasiano a Mudiay durante toda la serie. Fernández. Andújar ataca. No pudo. Buena la defensa de Holly Jefferson. Me hizo robo de balón de Mudiay. No pudo mantener el control. El balón le pertenece a San Germán. Bien activo Mudiay en esa parte defensiva de la cancha. Es grande, ¿verdad? Para Santurce contar con un refuerzo que no tan solo te aporta puntos, sino que en el área defensiva también puede marcar el partido, Javier. Al saque, Nate Mason. Partido 3 a 6 al frente de San Germán, restando 4 con 40. Mason, en flotadora, castiga los puntos 14 y 15 de San Germán. Los últimos cuatro de los atléticos han sido para Nate Mason, en lo que han sido básicamente dos tiros libres, Javier Ezebe. Brinquito ahí a 15 pies. Andújar. ¿Quién es Farid? Antes Jorge Bryan. Matías. Cortina de ¿Quién es Farid? Está llegando a su hábitat. Se complica. Pase con Andújar. Farid. Añade dos. ¿Quién es Farid? Parecía que no, pero sí el ganazo del torneo americano. Excelente el pase de Emi, atrayendo a la defensa y encontrando a Kenneth Farid totalmente solo. 15 a 8, restando 3 con 56 al frente de San Germán. Mason. Javi, ese canasto detuvo un avance de nuevo a cero por parte de los atléticos. Mason a media distancia, no pudo. Rebote. Hay una jugada cantada, una falta personal pitada a San Germán. La falta se la pitan a Jorge Bryan Díaz, su primera del partido. Hay cambios por el equipo de Santurce. Está entrando Isaías Palermo, que es el que va moviendo ahora la ofensiva por parte del cangrejo. Al suelo, Mudiey. Sigue Palermo. Juega con Matías. Están buscando a Mudiey. No le dan nada de espacio, literalmente. Tiene el africano. A media distancia. Muy fácil. Y sí, el ganazo de Manuel Mudiey. Mudiey, ¿verdad? Aprovechándose de ese pareo de Jaden Fernández. Consiguiendo el canasto. Y Jader demostrando que es uno de los mejores tiradores a larga distancia. A punta fuego el triple de Jader Fernández. Y todos esos fanáticos de los atléticos, tanto en San Germán como aquí en la catedral, contentos de ver a Jader Fernández de lleno en la ofensiva tempranito, Javier. Mudiey, a media distancia, no pudo. Rebote con Gallardía de Kenefari. Andújar ante Mason. Tiene el mismatch. Lo doblan. Comete la falta personal Jader Fernández. Y ahí Andújar, ¿verdad? Tomando nuevamente ventaja de ese pareo. Mason entiendo que no lo puede guardiar cuando está tan cerca del canasto. Jader viene con la ayuda y comete la falta personal. Está saliendo del partido. Emi Andújar entró Chris Durán por él, Javier. Ahí la falta sobre Emi Andújar. Y ahora hay aplausos porque hace oficialmente su regreso Luis Pelacopo Hernández. Literalmente todos los fanáticos de San Germán se ponen de pie para recibir a Pelacopo Hernández. Que había estado fuera por una lesión bastante seria. Palermo a larga distancia, no pudo. Rebote de Josué Raza. Jader ante Cliff Durán. Jefferson. Pase, robo de balón de parto del cangrejo. Viene muy bien. Pase con Cliff. Muy fácil. Easy. El canasto de Cliff Durán. Tremendo ahí el rompimiento rápido de Santurce y Cliff Durán. Qué buenos minutos le ha estado dando al técnico Alan Scolone desde que está entrando en esta rotación. Es un seguro de vida viniendo del banco Cliff Durán. Ney Mason. A media distancia. Clase de canasto de Ney Mason. Mason, concentración total, intensidad. Lleva ocho puntos en la noche. Andújar, Matías. A larga distancia, punta a fuego el triple de Kenneth París. Y ese paga doble, Javi. Por lo menos en los partidos que he visto este año no lo había visto tomando un triple. Grande, grande ese canasto para que Santurce. Josué Raza. A media distancia no pudo. Rebote de Ángel Matías. Pudo haber sido mejor la selección de tiro de Raza. Se conformó con un fair away. Matías en su hábitat se estrena en la hoja de anotaciones Ángel Matías. Y la fanaticada cangrejera metiéndose en juego. Mason. Ante Cliff Durán. Jefferson ante Palermo. Ahora Mason. Movimiento Jader desde San Germán. A punta a fuego el triple de Jader Fernández. De bien lejos desde la palguera. La tiró y la metió. Son nueve los puntos hasta el momento de Jader Fernández. Que va perfecto desde la línea de tres puntos en tres intentos, Javier. Moudier. Matías. Palermo. Ante Jader. Saca con Cliff. Movimiento. Moudier. A larga distancia. Punta a fuego. Gol triple. De Manuel Moudier. Javier. Aunque el NBA lo tiraba para 32 en el BSN sobre 40%. No se le puede regalar ese triple a Moudier. Y allá Pelacoco le acaba de dar tremendo cantazo a Kene Fari. Para tirar a Kene Fari se necesita. Pelacoco está fuerte. Kene Fari está fuertísimo. Ahí el triple de Manuel Moudier. Y ya esto se pone caliente. Ahí venía Pelacoco al suelo Kene Fari. Pelacoco rolió hacia el canasto en la dirección que venía su compañero y atropelló. Literalmente atropelló a Kene Fari. Es un choque de pesos pesados. Están fuertes los dos y grandes. Eso es como un Joe Frazel ante Joe Román. Joe Román siendo Pelacoco. O sea que Joe Román, Joe King Román. Uno de los mejores pesos completos que ha tenido Puerto Rico. Que tuvo Puerto Rico. Y yo creo que lo que hace este... Mira eso, mira. Lo que hace esta falta es dejarle saber a Santurce que Pelacoco está en el partido. Que si quieren penetrar, que si quieren pasar por esa área. Tienen que pedirle permiso a Pelacoco Hernández. Y yo creo, ahí Tertulia, ahí está Yeset Díaz. Está dialogando con Eddy Cassiano y con parte del cuerpo técnico de los Atléticos de San Jeremán. Yeset Díaz está pidiendo a Eddy que, por favor, se acerque al banquillo. Los oficiales del partido, José Nieves, Yeset Díaz y Ángel Arrano Martínez son los encargados de mantener el orden, la disciplina. Aquí en la catedral, Emma, y me parece que por primera vez en el partido, nosotros vamos a ir a la que no miente. A la que no tiene sentimientos. A la que siempre, pero que siempre nos habla claro. Que es la revista. Me parece que estarán evaluando el contacto de Pelacoco sobre Kenneth Bari. Porque es que para tirar a Kenneth Bari se necesita. A ver si hubo contacto, verdad, agresivo. Si fue a la bola, si fue a otra parte del cuerpo. Y determinar la penalidad que estarán, verdad, Hercia. Y ahora el equipo de Santurce ha ido mejorando. Unos primeros minutos, algo frío en la escuadra cangrejera. Fue cuestión de tiempo para ir cayendo el ritmo. Pero este primer periodo, la diferencia apenas de tres chavos. 23 San Germán, 20 Santurce. Así es, la diferencia sin duda han sido los canastos de tres. Javier, Jader Fernández con tres triples en este primer parcial. Nate Mason sumamente efectivo también en la ofensiva. Y no han necesitado de Rondel. No han necesitado de Rondel para estar adelante hasta este momento. Y eso, verdad, le da cierto respiro al técnico Edicación. Edicación. Ahí está. Esa fue la toma que observaron los oficiales. Ahí va el suelo Kenneth Paris. Ese día estará dialogando con el Icaciano. Y van a tomar una determinación. Le están informando la determinación a los dos dirigentes. Ciertamente, Ema, la intensidad es despederarse. Esta es la liga más dura de todo el Caribe y los equipos. Y se marca la falta antideportiva. Antideportiva, Javier. Me parece que fue demasiado alejada, verdad, del balón. No fue una jugada defensiva directamente sobre la jugada de Jerez. Así que los árbitros, para controlar el partido, para poner esa línea de lo que van a permitir y lo que no, están marcando antideportiva a Pelacoco Hernández. Y Farid va al área libre. Si algún talón de Aquiles tiene Kenneth Farid en su juego, es precisamente el área libre. Durante la serie regular, no le fue muy bien que digamos. Y durante... Tiró un 43% en la serie regular. Llega el 21. Añade también el 22 y la posesión de Santurce. Y lo vencetó los dos, Javier. Imagínense si Kenneth Farid tira 43%. Si mejorara a un 60 y pico, un 70, sería básicamente imparable. Tiró 64% del tiro libre en la serie regular. Y Farid castiga a Pelacoco y le dice, chiquitito, chiquitito. A una última, el Atlético, en el primer periodo. Moni ante Matías. Moni la doble pinta. ¡No! ¡No, papá! ¡No! Tienes que pedir permiso. Moni a larga distancia. Apunta a fuego para silenciar momentáneamente a la fanaticada Can Trejera. Luego de 10 minutos, aquí en el Coliseo Argelio Torres Ram, en la Catedral del Básquetbol. El Coliseo Roberto Clemente. 26, San Germán. 24, San Germán. El que busca, encuentra. Y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano, con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. Están listos. La suerte de Matildezo se pega. Con Loto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Con Loto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Con Loto Cash, ¿a qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Con Cash, Juega Loto Cash. Moni recibió tremendo tapón de parte de Kenneth Farid. Por el momento esto parece un juego de voleibol, pero salió de oro. Castillo de bien lejos. Abrieron el banco, Javier. Abrieron el banco, se acabó la recesión ofensiva. Moni se pone tempranito en la libreta de los Atléticos con ese triple que suman cuatro. Cuatro triples en ese primer parcial y se fueron perfectos desde la línea de los bombazos. Y tres de ellos de Jader Fernández. Así es. 26 a 24 al frente de San Germán. Cliff Durant, defendido por Jader. Están buscando a Matías, lo consiguen en una jugada cantada. Y es que hay mucho contacto. Tres segundos, le marcan tres segundos a Kenneth Farid. Estaba tratando de postear a Pelacoco. Y ahí está el duelo. Ahí está la lucha. Ese es el duelo, esa es la variante de este partido. A ver cómo le sale a los Atléticos, que se están jugando una carta diferente para tratar de detener a Kenneth Farid. Mason, defendido por Cliff Durant. Moni Rodríguez. Pelacoco. Holly Jefferson. Mason. Ante Palermo. Están buscando a Pelacoco. Moni decide atacar bien arriba. Tira el canasto del Moni Rodríguez. Y recibe la falta personal. Cuando tiró, parecía que iba a dar en lo más alto del Coliseo. Reconociendo a Moni. Que ahí estaba Kenneth Farid. Así de alto hay que tirarla, Javier. Cuando es Kenneth Farid quien te está defendiendo. Porque si no, las oportunidades de tapón son grandes. Y grandes son las noticias para los Atléticos. Cinco puntos de Moni Rodríguez en este comienzo del segundo parcial. Moni tiene que meterse en la ofensiva. Se prepara a Moni Rodríguez. Llega el 29 de San Germán. Y con esos seis puntos, Moni duplicó la cuota que ofreció en ese partido anterior con seis puntos. 29-24. Cliff Durán. Ángel Matías. Robo de balón de Holly Jefferson. Viene Holly Jefferson. Muy fácil. Y sí, el donqueo de Holly Jefferson. Se equivocó ahí en el paso y lo hizo pagar Ronde y Holly Jefferson. Y San Germán ha despegado ventaja de siete. Emi Andujar. Emanuel Mubiei ante Jader Fernández. Sigue Mubiei. Robo. Robo de balón de parte de Holly Jefferson. Viene el norteamericano. Quinta T del medio, chamaco. Conqueo de manera consecutiva de Holly Jefferson. Dos canastos fáciles ahí para Ronde. Puede ser verdad que esto lo ponga en ritmo. Emanuel Mubiei. Cliff Durán. Mubiei. Ante Mason. Cliff. Mubiei. Encuentra Andujar. Doble pinta. Recibe la falta personal. Mucho movimiento de balón de parte del equipo de Santulce. Buscando al jugador en mejor posición. Fue buena. Fue buena la intención ahí de los cangrejeros. Simplemente Emi no pudo terminar. Pero consiguió la falta personal. Moncho nueve, pero el número pobre. Al pecho. Ahí venía Holly Jefferson. Un donqueo relativamente fácil. Al otro lado recibía la falta personal Emi Andujar. Le salió a Raymundo y todo el mundo. Y hay cambios por el equipo de Santulce. Así es, Javier. Está entrando Ramón Moncho Clemente. Y regresa el partido Alfonso Plombe. Moncho que viene de un partido grande. Allí en la cuna. Gran aportación de Moncho en esos minutos que se le están pidiendo. Muchas veces para reemplazar a Kenneth Faria. Lo que toma su descanso. Y Moncho respondiendo a ese reto de Alan Scott. Cobra con éxito Emi Andujar. Se reduce la ventaja de Sanger. Y allá se levanta Chris Brady. Pelacoco Hernández. Holly Jefferson. Mason. Ante Cliff Durant. Jader. Ante Plomer. Se tiene que apresurar San Germán. Holly Jefferson. A larga distancia. A punta a fuego el triple. De Holly Jefferson. Suma siete puntos ya en este parcial el importado de los Atléticos. Y aunque en ocasiones luce negociable brindarle ese tiro a larga distancia. Jefferson es capaz de anotarlo. Y ya lo demostró. Cliff Durant. Le restan cinco. Moncho desde Barrio Obrero. No pudo. Reboce de Ney Mason. Mason a larga distancia. A punta a fuego el triple. De Ney Mason. San Germán. Que juega ventaja de trece. Adam Colón. Director técnico de San Dulce. Pide tiempo. Liberty ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty. Tu mundo mejor conectado. Móvil 1 es más que un aceite. Son muchos aceites en uno. Este es tu motor evolucionado. Elige aceites para motor móvil. La energía vive aquí. Bar Game City. Somos la tienda por departamento con la más amplia variedad de muebles, enseres, artículos para decoración y más. Tenemos 27 tiendas alrededor de Puerto Rico. Bar Game City. Más para tu hogar al precio que buscas. Cuando del mejor sabor, calidad y variedad se trata. Metropol es tu lugar preferido. Síguenos en nuestras redes sociales. Metropol Restaurant y Metropol PR. Te esperamos en Metropol. Tu restaurante familiar favorito. Metropol. Otro. Metropol. El día de hoy. 39 a 26 al frente del equipo de San Germán restando 7 con 22 de la primera mitad ha despertado ofensivamente el equipo de los atléticos, tendrá que hacer el ajuste en el lado defensivo Santurce así es, 13 a 2 hasta el momento este parcial para los atléticos de San Germán Javier y como mencionábamos en la previa Santurce tiene que ir en bond, se tiene que doblar a Ronda y Holly Jefferson que ha concedido demasiados canastos fáciles en este comienzo del segundo parcial Venga el saque Emi Andúja Santurce necesita una reacción inmediata Clif Durán defendido por Jadiel Fernández Emi Andújar Alfonso Plomer le pide la cortina a Moncho se tiene que apresurar Andújar pase con Brady a larga distancia no pudo rebote de Pelacoco Hernández y eso es un tiro de porciento para Brady y él tiende a anotar ese triple abierto sin embargo no pudo conseguirlo en esto casi Moni Rodríguez Pelacoco Holly Jefferson la machina de San Germán Moni ante Clemente a media distancia nuevamente el Moni castiga son ocho puntos para José Moni Rodríguez se ve decidido Moni hoy de aportar en grande Clif Durán suelta en flotadora no pudo ahí recibe la falta personal Holly Jefferson se la van a pitar a Chris Brady y viene en cambio tanto por Santurce como por el equipo de San Germán está regresando a cancha Josué Razo está saliendo Pelacoco Hernández por Santurce entra Emmanuel Moody está saliendo Clif Durán así que 41 a 26 la mayor ventaja al momento del equipo atlético en el partido domina por 15 Chavos restando 6 con 21 de la primera mitad Ney Mason ante Chris Brady lo quiere poner a bailar la pinta sigue Mason Holly Jefferson ante el Moncho Holly ataca se quedó cortito buena la defensa del Moncho Andújar recibe la falta personal se la van a pitar al Moni Rodríguez aprovechando Santurce de ese juego de la transición que muy bien lo hace así es se aprovecharon que Ronde y Holly Jefferson no regresó a la transición defensiva y Emanuel Emi Andújar buscando penetrar y ahora hay cambios por el equipo de San Germán intra cancha Erika Yala que es un gran tirador a larga distancia así es otro más dentro de ese roster que anota copiosa desde la línea del triple lo pudo en su primer intento Emi Andújar ¿cuánto tira Andújar desde el área libre Emanuel? un 33% Javier y sabemos que Emi es mejor que eso ahora es cuestión de esa confianza de que él pueda volver a caer en ritmo Mason quiere ponerle a todo el mundo a bailar juega con Erika Yala Holly Jefferson Moni a larga distancia no pudo reboche de Eraso añade Josué Eraso y esa fue dolorosa luego de una gran defensa de ese triple le ceden ese canasto fácil a Josué Eraso Emanuel Mudiei robo de Eraso mantiene la posesión Santurce Moncho adiós goodbye no pudo ahora sí ahora sí en segundo intento llega el canasto para el Moncho Clemente buen canasto para Moncho Clemente esperamos que este sea el que cambie el ritmo ofensivo de los cangrejeros Mason ante Plomer Moni Erazo Ayala Erazo a larga distancia no pudo rebote controla Santurce balón siembra las manos del africano Emanuel Mudiei a media distancia lo hace ver fácil lo hace ver sencillo Castilla Emanuel Mudiei se reduce a 13 la ventaja de San Germán Edi Casiano pide tiempo en las en el tap ¡Suscríbete al canal! 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 A Jorge Brian Díaz que pudo capitalizar cerca del aro. Ángel Matías. Ante Moni. Llegó a su hábitat. Matías sacando bollero. Allá de dos. Ángel Matías. Y qué complicado está Matías, Javier. Una vez llega a esa zona pintada. Las tiene todas. Tiene todos los trucos. Su hábitat. Moni. Buscando a Holly Jefferson. Llega la ayuda de Kenefari. Lo que hablábamos. En la previa. Holly Jefferson tiene que llegar la ayuda. Tienen que doblar al norteamericano. Porque ese tiro a media distancia lo tiene patentado. Así es. Santurce se fue. Estamos viendo la repetición del canasto. A puro mollero. Ángel Matías. Santurce utilizando a Emi Andújar. En esa doble cobertura sobre Ronde y Holly Jefferson. Que tiene que buscar a quién pasar. El problema es que el jugador que se quede solo. Hay que ayudar a Javier. Cuando se dobla la ayuda tiene que llegar. Hay que moverse. Hay que rotar. No puedes descuidar a estas personas en el perímetro. Al saque Mason. Jorge Bryan. Ney Mason. Se tiene que apresurar San Germán. Tres, dos, uno. A media distancia. No pudo. Rebote ofensivo. Otra oportunidad más para la escuadra San Germán. Cortina de Jorge Bryan. La va a hacer Moni. Pase con Jorge. No, papá. No tiene que pedir permiso. Le dijo Andújar. Moody A. No pudo. Buena la defensa de San Germán. Moni de costa a costa. Moni de costa a costa. No pasa nada. Pase largo con Moody A. No pudo. No pudo retener el pase del norteamericano. Tenober de Santurce. Santurce con dos jugadas defensivas grandes. Dos jugadas importantes. Sin embargo, un poco de desesperación los lleva a cometer ese tenover que para, ¿verdad? Lo que había sido un gran avance en estos últimos tres minutos del segundo parcial. Prestando. Uno con seis. Para cerrar la primera mitad. Pondrá el balón en juego Neymeizo. Salió Moni Rodríguez. Regresó al partido Jader Fernández por los atléticos, Javier. Jader. Neymeizo. Le pide la cortina a Jorge Bryan. Sigue Neymeizo. Neymeizo ataca. Añade dos. Neymeizo. Neymeizo en jugada individual de alto calibre. Coge la cortina de Jorge Bryan. Y luego con ese movimiento de G-Citation deja atrás a Emanuel Moody A. Kenneth Farid. Kenneth ataca. Qué bien la hizo el canasto de Kenneth Farid. Y he estado bien harto Javier en esa. Por las nubes de aquí de la catedral. Pero Santurce tendrá que hacer los stops defensivos. De nada vale. Intercambia el canasto. Jader. Ante Matías. Neymeizo. Se tiene que apresurar. Jorge Bryan. Ante Kenneth Farid. Añade dos. Jorge Bryan Díaz. Tendrá la última el equipo de Santurce. La base de Emanuel Moody A. Ante Jader. Tres, dos, uno. A larga distancia. Punta. Fue. Gol triple de Emanuel Moody A que le repite la dosis en los momentos importantes. Cuando vence el reloj surge la figura de Emanuel Moody A. Luego de 20 minutos, partido 54 San Germán, 41 San Durce. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más desde la catedral. El codiceo Roberto Clemente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esperamos esta segunda mitad viral, ¿verdad? Y tirar ese papel. Bueno, ahí tenemos a nuestro asistente en Manny Cancelo. Se nos vamos a poner una pausa y regresamos en breve. ¡Suscríbete! 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 Encuentra y el que juega se pega Busca la suerte con el billetazo de verano Con más de 6.6 millones en premios 100% libres de impuestos Encuentra tu billetero hoy Y juega al billetazo de verano De Lotería de Puerto Rico Sorteo el 6 de julio La suerte te está buscando Dale, vámonos Bienvenidos a Isla Aventura Están listos Estamos de vuelta Acá en la catedral del básquetbol Boricua Luego de 20 San Germán al frente 54 a 41 Ema, un equipo de los atléticos Que ha estado consistente Tirando a larga distancia Y que los jugadores del banco Han producido en grandes Por eso están dominando Sin embargo, Santurce Poco a poco va a mejorar Así es, un gran segundo parcial Por parte de San Germán Que ganaron 28 a 17 También están tirando muy bien En los triples, Javier De 9 a 7 Es un porciento sumamente elevado Santurce tendrá que hacer Los ajustes, ¿verdad? De cara a esta segunda mitad Y ahora el compañero Felipe Estará hablando Con una leyenda Del voleibol puertorriqueño Que es padre De una de las máximas promesas Del fútbol puertorriqueño Que también estará hablando con Felipe Así que vamos con el compañero Felipe Martín Bueno, ahora estoy rodeado De grandes talentos A mi izquierda Tengo a una de nuestras leyendas Del voleibol puertorriqueño Ossi Antoniti Y a mi derecha Tengo a su hijo Uno de los mejores prospectos En el fútbol boricua Empiezo con Ossi Ossi Primero que todo ¿Cómo ves el BCN? ¿Cómo has visto este juego? Bueno, el espectáculo es increíble Un partido bien disputado De ambas franquicias Tremendo para la fanaticada Leandro, ¿qué has pensado De este juego Y de lo que has visto? Yo creo que este es un espectáculo Que todo fanático del deporte En Puerto Rico Tiene que vivir Y nada Muy alucinado Con cómo está yendo Esta BCN este año Bueno Quiero preguntarte Ossi Obviamente Leyenda de nuestro voleibol Sabemos que El futuro del voleibol Se ve bien prometedor En ambas ramas ¿Cómo tú ves ese futuro De voleibol De nosotros De Puerto Rico? Tenemos un talento Grande Importante Una generación Que estamos perseverando Para que se mantenga En la cúspide de la zona Que es lo más importante De cara a los Juegos Centroamericanos Que nos vamos mañana Nada, te digo Mucho talento Un equipo que está buscando Seguir trabajando Tener continuidad Y luchar y competir ¿Cómo ves ese equipo Para los Centroamericanos? Queremos luchar por medallas Hay que ir partido a partido Minuto a minuto Leandro Leandro, sabemos que eres Uno de los mejores prospectos Que tenemos en el fútbol ¿Cómo te fue esta temporada En España? Esta temporada fue buena Acabé con muchos minutos En el primer equipo Del Lugo Y muy positiva para mí Sabemos que estuvimos Bien cerca Bien cerca De clasificar a esa Copa de Oro Pero ya tuviste tu debut En la selección nacional No tan solo tuviste tu debut Tuviste un golazo Para tu primer gol Con la selección ¿Cómo se siente Ponerte a Puerto Rico en el pecho? Bueno, para mí Representar a mi país Era algo de lo que soñé Desde que me fui desde pequeño Y yo creo que ahora Poder quedarnos a las puertas De nuestra primera competición Importante Algo positivo Pero es solamente El comienzo de algo bonito De estos próximos años Bueno, ahí tienen a los Antonetti Leyendo a nuestro voleibol Prospecto de nuestro fútbol Tremendo talento Nosotros vamos a poner una pausa Y regresamos En breve ¡Gracias! 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 Liberty ahora en Apple TV Adquiérelo hoy Págalo a plazos Desde 4.99 al mes Descarga el app de Hub TV Y disfruta de tu entretenimiento Como nunca antes Consigue el Apple TV En tu tienda Liberty más cercana Liberty Tu mundo mejor conectado Móvil 1 Es más que un aceite Son muchos aceites en uno Este es tu motor evolucionado Elige aceites para motor Móvil La energía vive aquí Bargain City Somos la tienda por departamento Con la más amplia variedad de muebles Enceres, artículos para decoración y más Tenemos 27 tiendas alrededor de Puerto Rico Bargain City Más para tu hogar al precio que buscas Cuando del mejor sabor, calidad y variedad se trata Metropol es tu lugar preferido Síguenos en nuestras redes sociales Metropol Restaurant y Metropol PR Te esperamos en Metropol Tu restaurante familiar favorito Metropolrut El juego de 20 en la Caterradiana 54 de los San Germán, 41 en el equipo de Santurce Santurce se ha mantenido batallando gracias a la figura de Kenneth Farid, que es dueño y señor de esa zona pintada, una presencia dominante dominante que ya ha dado varios tambores Así es, lo mencionábamos Kenneth Farid es un gran jugador defensivo es la alma y corazón de este equipo, como vaya Kenneth Farid en esa intensidad, en esa pasión es como van los cangrejeros y tuvo una gran primera mitad, 11 puntos tres tapones, se fue perfecto desde el tiro, así que veremos a ver como puede continuar y necesitan más Kenneth Farid, tanto Mudiay hicieron el trabajo, pero Santurce necesita esa segunda voz, necesita que Emi Andúja se mete en el partido, necesita que Cliff Durán se mete en el partido y que Alfonso Plomes aporte más de esos seis puntos que puso en la primera mitad Inclusive Ángel Matías también tiene, aunque ya ha cooperado con cuatro puntos, Matías es mucho mejor que esos cuatro puntos y hemos visto que por ocasiones hace un ajuste el equipo de San Germán lo habíamos visto también en los últimos choques, los equipos hacen un ajuste inicial ante Matías, pero Matías en la segunda mitad siempre tiende a mejorar, esperemos que sea así hoy para el beneficio del equipo de los cangrejeros, es más por el otro lado, Moni Rodríguez se está tirando un gran partido Moni Rodríguez hoy recibió ese llamado de alerta luego de solo tres puntos en el partido anterior, hoy ya lleva diez puntos, cuatro de ocho en tiros de campo y siendo factor, dejándose sentir desde el banco de los atléticos de San Germán lleva ya diez puntos, tirando para un cincuenta por ciento y tomando la iniciativa en muchas ocasiones él mismo inicia su ataque terrestre a larga distancia, recibió tremendo tapón de parte de Kenneth Farid, como quiera pudo capturar el balón y castigó a larga distancia en la parte final de ese primer periodo, San Germán domina cincuenta y cuatro a cuarenta y uno, tenemos los números colectivos al momento los atléticos que no habían tenido con Javier Fernández, no habían lanzado muy bien a larga distancia los pasados choques están tirando para un setenta y siete por ciento siete y nueve Javier y yo creo que el número más alarmante para los cangrejeros son los rebotes nosotros veníamos de ser dominantes en ese departamento lo mencionamos en la previa y hoy estamos perdiendo 20 a 12 así que hay que ayudar a Farid, hay que ir en ganga, hay que ir en bonche a esos rebotes para poder tener más oportunidades en el área ofensiva y es que lo hablábamos en la previa, una de las claves para el triunfo en ese dominio, en la tabla, en los rebotes sin embargo San Germán reconociendo que San Germán tiene a quien es Farid que tiene el mucho Clemente, que tiene a Matías, que tiene a Andújar que siempre van solido a la tabla San Germán ha ido en ganga a capturar esos rebotes y ha salido con la suya en ese departamento tiene más ocho, 20 a 12 Santuice va a tener que ir mejorando particularmente en la búsqueda de los rebotes cometió cuatro tenovers en el primer cuorel el equipo de Santuice añadió otros cuatro en el segundo cuarto, tendrá que minimizar los errores para hoy poder salir por la puerta de atrás que lo importante de esa estadística de los tenores Javier, es que de esos ocho los atléticos de San Germán convirtieron 15 puntos así que es demasiado, ¿verdad? demasiados puntos regalados en ese departamento sí que nosotros vamos a una pausa cuando regresemos el inicio de la segunda mitad ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ventaja de 15. Tuma en game ahí entre Holly Jefferson y Jade Fernández que atacó el centro. Buscó donde más espacio tenía y consiguió un canasto a 15 pies ahí cerquita de la línea del tiro libre. Muy bien, quiere poner la baila de brazo. Lo va llevando Matías ante Holly Jefferson. Pase con Kenneth Farid. Buena la defensa. No comete la falta personal Holly Jefferson. Y va con malas intenciones. Muchas malas intenciones. ¿Quién es Farid? Ahí Matías. El pase con Farid se encuentra de frente a Holly Jefferson. La falta fue en Holly Jefferson que tuvo que venir del lado opuesto. Tuvo que venir a ayudar porque Jorge Brian Díaz salió a doblar a Matías. Falta personal costosa esa para los atléticos. Sigue a dos intentos quienes Farid con la oportunidad de reducir la ventaja. Al momento es de 15 chavos. Ahora es siendo el equipo sangermeño. Se prepara Kenneth haciendo su habitual ritual previo al lance. no pudo. Había sido exitoso en su viaje anterior a la línea del tiro libre sin embargo en esta no pudo conseguir el canasto. Se prepara su segundo intento el número 17 el campeón del mundo en el 20-14. Llegó el punto 44 de San Dulce. Defensa 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 Nate Mason defendido por Isaías Palermo Jefferson Jader a larga distancia apunta a fuego el triple de Jader Fernández. Son 14 los puntos para Jader Fernández y perfecto Javier desde la línea de 3 con 4 canastos en 4 intentos. Matías Palermo a larga distancia no pudo rebote bien arriba de Josué Erazo y por ahí se aproxima un tiempo de San Dulce Oli Jefferson al suelo robo de Moody al suelo Mason mantiene la posesión el equipo de San Germán Jader la pone en la calma Erazo Oli Jefferson Jefferson ataca recibe la falta personal recibe la falta personal Oli Jefferson un ataque algo cuestionable sale de oro Oli Jefferson Así es una jugada donde él se queda solo básicamente en la línea de base Clint Duran llegó tarde a la asignación defensiva ahí aprovecha Oli Jefferson y brinca un tanto descontrolado consiguiendo la falta personal Ese es el triple de Jader y aquí lo vemos le brincó encima básicamente a Farid y salió de oro Santucia porque creo que la falta se la contaron a Clint Duran y no a Kenneth Farid Llega el punto 62 de San Germán la mayor ventaja al momento el equipo de los atléticos en el partido de 18 rebote de Santurce Valermo 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 juega con Emanuel Mudie ante Ney Mason Kenneth a larga distancia no pudo rebote de San Germán y no ha caído el canazo grande para el equipo de Santurce consiguió uno como es en la primera mitad en esta ocasión no pudo ser Ney Mason juega con Jader cortina de Jorge Brian Mason ante Matías a media distancia simple y sencillamente Dave Mason Castilla San Germán despega ventaja de 20 Alan Colón pide tiempo de emergencia ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La suerte te está buscando. Dale, vámonos. ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¿Están listos? ¡Bienvenidos a Isla Aventura! 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 Emanuel Mudiei, antes hay una jugada cantada, hay una falta ofensiva pitada a Holly Jefferson. Es la segunda falta personal de Holly Jefferson, que bajó el hombro. Se vio atrapado ahí cerca de esa línea de base y bajó el hombro. Esta es la repetición del triple de Matías. Es bueno, es bueno el carácter. Aquí vemos la jugada de Jefferson. Viene la mague, se queda con Emanuel Mudiei. Y sacó esa mano derecha, ese codito, ese chicken wing, como le llaman en Estados Unidos. Cliff Durán, defendido por Jader. Sí es Cliff. Pase con Matías en su hábitat. Se complica, robo de balón. Con oportunidad para San Gerevan. Erazo, quítate del medio, chamaco. El donqueo de Josué Erazo. Lo hicieron pagar ahí. Y Cliff muy fácil. Y si el canasto de Cliff Durán añade dos los puntos, 51 y 52 de San Dulce. Son siete puntos para Cliff Durán, que hizo un gran pase en la posesión anterior. Matías no pudo controlar y ahora devuelve el canasto a Cliff. Erazo, Holly Jefferson. Están buscando Erazo ante Plummer. Llega la ayuda de Kenneth Farid. Jorge Bryan, suelta, cortito. Añade dos. Jorge Bryan Díaz. Y ahí... Estaba Plummer tratando de guardiar a Erazo. Kenneth Farid vino en la ayuda y dejó solito a Jorge Bryan Díaz. Que sabemos que puede ser efectivo ahí en esa zona pintada, Javier. Emanuel Mudiey tiene el mismo, Chante Jader. Lo va llevando. Doble finta. Pase con Matías. Cinco. Llegando a la zona pintada. Sigue Matías. Matías recibe la falta personal. Se la van a pitar a Nate Mason. Y sigue Santulce tratando. Tratando. Sin embargo, si no hace los stops defensivos, se le va a secuestrar. Así es. No podemos seguir intercambiando canastos, Javier. Ya queda apenas un minuto de este tercer parcial. Perdemos por 18. Hay que comenzar a anotar. Y hay que comenzar a dar stops defensivos urgentemente. Sigue a dos intentos Ángel Matías. Llegó el 53 de Santurce. Y aquí los fanáticos de Santurce comienzan a gritar MVP. Llegó el 54. Puntos 12 y 13 para Ángel Matías en la noche. Nate Mason defendido por Palermo. Holly Jefferson. A media distancia. No pudo. Rebote de Jorge Bryan. Mason a ponerle calma, paciencia, estructura, el ataque. San Germenio. Cortina de Razo. Jader. Jorge Bryan a larga distancia. No pudo. Rebote de quién es, Farid? El delantero de André Jero. Emanuel Mubiei. Antes, Holly Jefferson. Sigue Mubiei. Al suelo. Recibe la falta personal. Recibe la falta personal Emanuel Mubiei. Y va a cobrar los intentos Emanuel Mubiei. Y va a cobrar los intentos Emanuel Mubiei. Y es por el equipo de San Germenio Mubiei. Y va a cobrar los intentos Emanuel Mubiei. Que lleva 10 puntos Javier. 6 asistencias y 5 rebotes en estos primeros 3 parciales del partido. Se prepara Mubiei. Se prepara Mubiei. No pudo. Y esas duelen, Emanuel. El tiro libre es esencial cuando tú tienes, verdad, un rival como los atléticos de San Germen que se han presentado hoy tan efectivos. Se presta su segundo intento Emanuel Mubiei. Llegó el punto 55 de los cangrejeros. Jader Fernández. Defendido por Palermo. Diferencia de 3 segundos y un poco más entre el reloj de tiro y el reloj de juego en este tercer periodo. La base el Jader. Deja atrás a Palermo. Ataca. Encuentra Holly Jefferson. Recibió. Tremendo cantazo. De parte de Kenneth Farid. Así que tendrá la oportunidad de añadir dos. Holly Jefferson. Gran jugada de Jader Fernández que vence a su hombre hasta la pintura. Aparece la figura de Rondé y Holly Jefferson. Y Kenneth Farid se queda sin opciones. Brinca y se compromete dando esa falta personal. Así que irá a dos intentos. Holly Jefferson. Es la segunda falta de Farid, Javier. Y reclama el equipo de San Germán que hubo exceso de fuerza. Sin embargo, me parece que no hubo una mala intención de parte de Kenneth Farid. Llegó el punto 71 de San Germán. De San Germán. Buscando dedicación a un descanso extendido, ¿verdad? Ya que viene este tercer parcial, va a culminar pronto. Así que buscando descansar a Rondé para llevarlo al cuarto parcial más fresco. Clip Durán. Ya en territorio de ataque, se tiene que apresurar. Pase con Matías la finta. Tres, dos, uno. El ganchito. No pudo Ángel Matías. Y han jugado 30 minutos en la catedral. 72 en San Germán, 55 en Sancturse. La suerte de Matilde, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Con Cash, Juega, Loto Cash. Liberty, ahora en Apple TV. Adquiérelo hoy y págalo a plazos desde 4.99 al mes. Descarga el app de Hub TV y disfruta de tu entretenimiento como nunca antes. Consigue el Apple TV en tu tienda Liberty más cercana. Liberty, tu mundo mejor conectado. Bueno, ahora me encuentro con una de nuestras leyendas, de nuestro balonceta puertorriqueño y actor, el gerente general de nuestra selección nacional, Carlos Arroyo. Carlos, primero que todo, ¿cómo viste esta temporada del PSN, específicamente la temporada de los cangrejeros de este año? Muy buena, la liga más dura del Caribe. No, mira, una temporada bien competitiva, todos los equipos bien balanceados, unos play-offs de altura, yo creo que el fanático se está disfrutando al máximo la temporada y más esta parte de la temporada. Oye, una pregunta bueno, ¿cómo se sintió poder ser parte de ese track y poder ser parte de esa música y poner tu nombre en la historia del PSN de otra faceta? No, una oportunidad bien bonita, es un honor y un privilegio poder hacerlo y seguir poniendo un poquito de granito de arena en esta liga y en el balonceta puertorriqueño. Bueno, ahí tiene a nuestra leyenda, Carlos Arroyo. Nosotros seguimos con la transmisión. Ahí teníamos a Carlos Arroyo, leyenda del básquetbol puertorriqueño, gerente general de la Selección Nacional de Puerto Rico, que tiene un verano bien cargado. Arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego la Copa del Mundo y en octubre tiene los Juegos Panamericanos. Así es, un trabajo difícil ese de Carlos Arroyo, que tiene que dividir el personal, buscar el mejor talento disponible y también en la posición de coach, que también está, verdad, por decidirse quién irá a San Salvador. Bueno, el equipo que se elimina entre Mayagüez y Bayamón, ese dirigente será el que estará a cargo de la Selección Nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Matías llegó a su hábitat, suelta cortito, es Ángel Matías. Importante, Javier, que Santuza comience fuerte este cuarto parcial. Ha empezado un poco soft, tanto el segundo como el tercero. No podemos caer atrás tan temprano. Nate Mason ante Cliff Durán. Sigue la cortina, Pela Coco. Sigue Mason, se tiene que apresurar. Jefferson, se complica, robo de Cliff Durán. Ahí viene Cliff, Cliff ataca. No pudo. Mantiene la posesión Santur, se mueve y a larga distancia tampoco. Rebote luchado, controla el cangrejo. Andújar recibe la falta personal. Se la van a pitar a Pela Coco Hernández. Gran jugada de esfuerzo ahí de Emi Andújar. Santur se tuvo la oportunidad de lograr un canasto cerca. No pudo ser para Cliff Durán. Emanuel Mudiei tampoco pudo conseguir el triple. Por ahí estaba Emi para salvar esta posesión. Al saque Santur será Emanuel Mudiei quien pondrá el balón en juego. Cliff Durán ante Mason. Sí es Cliff. Lo va llevando a la zona pintada. Cliff a media distancia. No pudo. Rebote de Holly Jefferson. Moniz Rodríguez. Pase con Pela Coco. Va a atacar Pela Coco. A media distancia. Se quedó cortito Pela Coco. Mudiei. Matías a larga distancia. Junta a fuego. El triple. Y Ángel Matías. Y Ángel Matías tiene que tomar ese triple sin pensarlo. Sabemos que era un jugador bien efectivo cerca del aro. Pero si le dan ese triple abierto, él también lo puede convertir. Se reduce a 12 la ventaja de San Germán. Erika Ayala ante Kenneth Farid. Sigue Erika. Está poniendo Kenneth. Erika ataca clase de canasto de Erika Ayala. San Germán despega ventaja de 14. Gran canasto individual ahí por Erika Ayala. Emanuel Mudiei. A media distancia. Se quedó cortito. Rebote largo. El balón sale. La posesión aún le pertenece a San Dulce. Otra jugada de esfuerzo de Erika Ayala. Javier. Que mantiene esta posición viva para los cangrejeros. Erika Ayala. Erika Andújar quizás no ha estado tan efectivo en el área ofensiva. Pero con el esfuerzo haciéndose sentir en el partido. Emanuel Mudiei. Y ante Erika Ayala recibe la falta personal. Se la van a pitar a Erika. Y es la segunda ya colectiva del equipo de San Germán. Así es Javier. Aquí vemos el triple de Matías. Totalmente abierto. Y ahí va eso. Qué clase de temporada. La de Ángel Matías. El orgullo del barrio pájaro. Dentro a baja Javier. Al saque Andújar. ¿Quién es Farid? Mudiei a ponerle calma. Estructura al ataque de Santurcino. Mudiei ante Ayala. Emanuel se complica. Mantiene la posición. Cliff la pinta. 3, 2, 1. A media distancia. No pudo. Reboche luchado. La posición. Ahí la marca el oficial Herrano Martínez. Dice la posición es Santurcina. Y Santurce con toda la velocidad, con toda la pasión, con toda la intensidad sabe que tiene que hacer un avance pronto en este partido. Y así está manteniendo otra posición con vida. Están marcando una falta personal. Y es la tercera colectiva del equipo de San Germán. ¿Quién es Farid? Antes Pela Coco. Ahí está el duelo. Andújar. Matías en su hábitat. Ante Mason. Sigue Matías. Pase con Cliff Franco. Tiradora. Punta. Fuego. El triple de Cliff Durán. Santurce reduce la ventaja. La pierde por once. Al suelo pues tiene Farid Pela Coco. Clase del canasto de Cliff Durán. Ahí está Matías. Encuentra en lateral a Cliff. Cliff no perdona. Castiga a San Germán. Pide tiempo de emergencia. Móvil 1 es más que un aceite. Son muchos aceites en uno. Este es tu motor evolucionado. Elige aceites para motor móvil. La energía vive a... Bargain City. Somos la tienda por departamento con la más amplia variedad de muebles, enseres, artículos para decoración y más. Tenemos 27 tiendas alrededor de Puerto Rico. Bargain City. Más para tu hogar al precio que buscas. Cuando del mejor sabor, calidad y variedad se trata. Metropol es tu lugar preferido. Síguenos en nuestras redes sociales. Metropol Restaurant y Metropol PR. Te esperamos en Metropol. Tu restaurante familiar favorito. Más para tu hogar. Únete hoy a Liberty. La red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty. Tu mundo mejor conectado. El cangrejo no se quita, Emma. Ventana de 11 favoreciendo a San Germán. Tenemos la última secuencia en la cual el equipo de Santurce ha castigado. Este es el área de los tres puntos. Primero Matías. Luego Matías le hizo la asistencia a Cliff Durán. Que Cliff no perdona, Emma. No perdona. Y ese triple Javier puso a la fanaticada de vuelta en el partido. Santurce necesita continuar con esa intensidad. Boris Rodríguez le está poniendo a Duhar. Erika Ayala. Holly Jefferson ante Manuel Mudié. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Magistrano. En el último momento. En el último instante. Comete la falta personal Emanuel Mudié. Así lo ha apreciado el oficial Jessen Díaz. Lo hizo todo bien, Javier. Lo contuvo cerca. Ahí en esa área. Individualmente al último minuto. Al último segundo. Metió la mano. Uy. Desde este ángulo parecía balón. Parecía todo bola desde acá, Javier. Erika Ayala. Defendido por Gene Fari. Hay una falta personal pitada. Ángel Matías sobre Pelacoco Hernández. Y si a dos jugadores en el BCN le gusta el contacto, y están acostumbrados a ese tipo de contacto, es Ángel Matías y Pelacoco Hernández. Tal vez las dos máximas figuras históricas del básquetbol 3x3 puertorriqueño. Así es. Es una falta, verdad, un poco dolorosa, Javier, porque era lejos de la jugada ofensiva. Y es un jugador que no era amenaza en ese momento como Pelacoco Hernández. Pelacoco. Me hizo alante Cliff Durant. Está buscando a Holly Jefferson. Lo consiguen ante Matías. Moni. Holly Jefferson. Tres, dos, uno. Pelacoco no pudo magistrar la defensa de Gene Fari. Se le venció el reloj de tiro. A San Germán. Crédito. A la defensa. A San Turcina. Excelente la gestión de Ángel Matías sobre el ronde de Holly Jefferson. Y luego Farid sellando, desviando ese intento. Ventaja de nueve, de once, favoreciendo a la escuadra San Germán. Cliff ataca. No, papá, no. Tienes que pedir permiso, le dijo San Germán. Mason. Erika Ayala a larga distancia. Punta fuego el triple de Erika Ayala. Javier estaba totalmente solo Erika Ayala. Ni una camisa cangrejera cerca en ese tiro de tres puntos. Emanuel Mubiei. Defensa. En zona de parte de San Germán. Sigue Mubiei. Pase con Cliff en flota. Dora no pudo el remate de Farid tampoco. Sale con ella Elaine Mason. Tuvo la oportunidad San Turc. Moni. A larga distancia. Se quedó cortito. Rebote. Controla Kenneth Farid. Robo de parte de San Germán. Moni. Al suelo Kenneth. Moni. A larga distancia. Tampoco. Rebote de Andujar. A correr el cangrejo. Matías llegó a su hábitat. Cliff. Mubiei. A larga distancia. No pudo. San Turc se ha tratado. Ha tratado. No ha podido. Mey Mason. Le va a poner calma, paciencia, estructura. El ataque San Germán. Andujar. Sigue Mason. A media distancia. No pudo. Rebote de Kenneth Farid. Andujar. Ataca. Sale de oro. Recibe la falta personal. Se la van a pitar a Holly Jefferson. Y ahí San Turc se sorprendió a los atléticos. Luego de ese canasto que no pudieron convertir. Se quedaron hablando. Se quedaron distraídos. Y Emi Andujar. Si te fijas. Mira. Hay tres jugadores que no han pasado todavía la mitad de la cancha de los atléticos. Haciendo acto de presencia el cansancio. Una serie que ha sido bien luchada. Por lo menos en los rebotes donde San Turc se había tenido ventaja en estos tres primeros partidos. Hoy perdió esa categoría abiertamente. 20 a 12 en la primera mitad. Ahora ha ido emparejando un poco la pelea. Pero necesitan ayudar a Farid, Javier. Farid está luchando solo. Y continúa la macacoa desde el área libre Emi Andujar. Llega al punto. 64 de San Turc. ¡Defense! 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 Ney Meizo. Erika Ayala. Meizo. Holly Jefferson. Ante Manuel Mudié. Erika Ayala. 5, 4, 3, 2, 1. ¡No, papá! ¡No, no! ¡Tienes que pedir permiso! Le dijo que eres, Farid. Clase de tapón. ¡Otro más! Para el norteamericano. No, no, no. Ya el valor iba el descenso. Cantaron gol técnico. Según los oficiales, ya el valor iba el descenso. Pero, van a la revisión. Van a la que no miente. A la que no tiene sentimientos. A la que siempre, pero que siempre nos habla claro. Que es la revisión. Ahí hay tertulia entre oficiales. José Nieves, Angerrano Martínez y Yeset Díaz. Bien arriba el tapón de Kenneth Farid. Está bien cerrada. Yo creo que más cerrada que lo que la gente piensa. Y Kenneth Farid ya, eso se ha convertido básicamente en la jugada especialidad de la casa. En todos los partidos siempre hay uno de esos tapones que lleva a los árbitros a tener que revisarla. Ya eso va. 79 San Germán, 64 Sancturse inicialmente. Se valida el canazo de Erika Ayala. Gol técnico. Pero los oficiales van a estar evaluando la jugada. Y hasta el estado enciende el reloj de tiro al equipo de... Me parece que faltaba un segundo. Así que, si cambian la decisión, entonces Sancturse tendría la posesión. Ahí venía Erika Ayala. Ahí estaba Kenneth. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú la ves? Bueno, ayer fue noche de San Juan. Me voy a tirar al agua, Javier. Yo creo que puede ser revocada. Me parece que la bola todavía estaba en ascenso. Pero queda de ellos, ¿verdad? La decisión. Ahí está Estulia Yeset Díaz, José Nieves y Ángel Rano Martínez. Trío de árbitros de calibre internacional. Caso de José Nieves con base de experiencia en el baloncesto colegial. Yeset Díaz Internacional. Rano Martínez. ¿Qué podemos decirle a Rano Martínez? Leyenda del baloncesto puertorriqueño. Uno de los máximos propulsores del básquetbol 3x3. No al nivel nacional, al nivel global. Así es. Una modalidad, Javier, que ha ido ganando terreno y donde Puerto Rico ha tenido mucho éxito. Sobre todo en estos pasados 5 o 6 años. ¿Y sabe algo, Ema? Apúntele otro tapón a Kenneth Farid. La pegué, Javier. El balón no estaba en descenso. Todavía estaba subiendo y en ese momento salió la figura. Ahí venía Erick. Llegaba Kenneth Farid y le decía. No, no, papá. Tienes que pedir permiso. Farid se sorprendía. Y le restan dos segundos. Así que dos segundos le resta la posesión. Sanger Benjen. Y hay que terminar el trabajo, Javi. Ya se dio el tapón. Fue bueno. Ahora estos dos segundos hay que defenderlo con gallardía, con disciplina. Al saque de el beso. La va a poner en juego el norteamericano. Erazo a larga distancia. ¿Qué hizo José Erazo? ¿Qué hizo José Erazo? El valor le pertenece a Santurán. Gestión productiva por parte de los cangrejeros. Que le agradecen ese tapón a Farid. Sellando a los jugadores para obtener la posesión. Emanuel Mubiei. Defendido por Erick Ayala. Sigue Mubiei. Se tiene que crecer. Llegando a la zona pintada. Acá fría Emanuel Mubiei. Los puntos 65 y 66 de Santurce. Y ahí no hubo mucha jugada, Javier. Ahí fue todo el tiempo de Emanuel Mubiei individualmente. Emanuel Mubiei. Erika Ayala. Pase con Holly Jefferson. Ayala a larga distancia. Apunta fuego el triple. Erika Ayala. San Germán. Despega. Ventaja de cuatro. pero Adam Colón, director técnico de San Dulce. Pide tiempo. Hay tantas formas de triunfar, como formas de contar con Popular. Pide tiempo. Juega, juega y juega y la suerte va probando. Puerto Rico, nos celebramos aquí, nos celebramos gritando. Ven y juega en la Cote de Encanto. 80-66, cuando parece que San Dulce cierra la brecha, surge la figura de Eric Ayala, que ha castigado a gusto y a gana desde todos los bancos. A larga distancia, en la pintura, noche grande para Eric Ayala, viniendo del banco, brindando minutos de alta calidad para San Germán. Así es, Javier, ya son 8 puntos los de Eric Ayala, todos en este parcial. Y haciéndose presente, ¿verdad?, como una opción más para el técnico de dedicación. Matías Santerazo, llegó a su hábitat, Matías castiga, añade dos, Ángel Matías. Y son 20 para Ángel Matías en la noche, Javier, pero hay que defender. No podemos seguir. Tiene que despertar el monstruo Matías, Mason, Holly Jefferson, Ayala. Suelta, incomodísimo, sale de oro. Le cometen la falta personal y ha sido el protagonista. Este cuarto periodo se ha convertido en una lucha entre Eric Ayala y San Dulce. Y sin miedo ninguno, Javier. Un jugador que no ha jugado tantos minutos en la serie, pero está listo para la oportunidad, lo está demostrando. Cuando está solo, está tomando el tiro en confianza y cuando no, penetrando y consiguiendo la falta. Llega el 81 de San Germán. Retando tres minutos y un segundo para cerrar el partido. Añade el 82. Ventaja de 14. Al suelo de Eric Ayala. Emanuel Mudiey. A larga distancia, no pudo. Rebote, controla Mason. Ahí recibe la falta personal. Hay una falta. Pitada, me parece que en ahí Mason. Así es. La falta es a Nate Mason que al parecer empujó un poco ahí a Alfonso Plomer cuando buscaba ese rebote. Los atléticos pedían que quizás se revisara la jugada. Y ya es la quinta. Ya es la quinta colectiva de San Germán, así que va a cobrar. Va a cobrar el equipo de San Dulce. Y me parece que Edi Cassiano va a retar. Así que va a pedir la revisión Edi Cassiano. Así que van a la que no mienta, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos ha venido. Gracias. 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 Y hagan a los oficiales. A los dirigentes, a Adam Colón y a Edi Cassiano. Así que por ahí viene la decisión Si se mantiene Va a cobrar dos intentos Alfonso Plomer Y en efecto Se mantiene la falta Va a cobrar dos intentos Alfonso Plomer Con la oportunidad de poner el partido a 12 puntos Ahí llegó el contacto de Nate Mason Sobre Plomer Y de esta manera San Germán Al perder el reto Pierde la oportunidad de retar Alguna otra jugada Y adicional pierde un tiempo Así que ambos equipos Entonces les resta Un tiempo Se prepara Plomer Llegó el 69 Él es garantía Seguridad desde el área libre Lanzaba para 75% En la serie desde el tiro libre Alfonso Plomer Se prepara Plomer Añade el 70 Y hay cambios Viene a cancha Clip Duran Sale Alfonso Plomer Buscando ese parejo Defensivo y ofensivo Alans Colón Con ese cambio Para que Clip Duran pueda defender Y Plomer Entonces sea el que vaya a la gestión Alfonso Holly Jefferson Le está poniendo Clip en defensa Mason Y además se avecinan Posiciones largas Larguísimas De parte del equipo De San Germán Eric Ayala Le está dando espacio 5, 4, 3, 2, 1 Holly Jefferson CL venció el reloj De tiro Magistral Enorme Gigante La defensa De Santurce Excelente La defensa Colectiva De los cangrejeros El I Ayala Parecía Que tenía un tiro Ahí Bastante Que podía conseguir Pero a última hora Dudo Todavía con oportunidad Santurce Emanuel Mudie Y ataca No pudo Rebote De Josué Razo Game Mason Game va de la ofensiva Defendido por Clip Duran Lo quiere poner a bailar Mason Posesión larga 5 A larga distancia Se quedó cortito Pase de béisbol Con Andújar Andújar Ateca No pudo Emi Andújar Estaba solito Tenía La tenía Andújar Holly Jefferson Recibe la falta Personal De parte De Manuel Mudie Y es la cuarta Colectiva Del equipo De Santurce Ventaja De 12 Favoreciendo A San Germán Y hay cambio Viene acá En Chayeguel Fernández Sale Eric Ayala Está saliendo Jorge Bryan Jorge Bryan Está saliendo Así que San Germán Con un cuadro pequeño Tiene a Erazo Jugando de 5 Están los movimientos De balón Y buenos tiradores Del tiro libre También Ney Mason Defendido Por Cliff Durant Sigue Mason Suelta En flota Ahora Añade 2 Ney Mason San Germán Despega Ventaja De 14 Santurce Pide tiempo De 14 Sigue Mason De 14 De 14 Sigue Mason ¡Suscríbete! 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 ¡No más! ¡No más! ¡En la cátedra! ¡San Germán acaba de sacar victoria! ¡Acaba de robar! ¡Y aquí se está formando! ¡Aquí se está formando! ¡Ahí está Kenneth Farid y Eddy Cassiano! ¡Kenneth Farid y Eddy Cassiano! ¡Ahí está Eddy! ¡Está Kenneth Farid! ¡Ahí lo están separando! ¡No más! ¡No más! ¡En la cátedral! ¡Victoria! ¡Victoria para los cancrejeros! ¡Para los atléticos de San Germán! ¡Que colocan esta serie a dos victorias por bando! ¡Juegos grandes! ¡El equipo San Germán ya que obtiene su segunda victoria de esta serie de cuartos de final! ¡Nos vemos una pausa! ¡Regresamos con más! El que busca, encuentra. Y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. ¡Sorteo el 6 de julio! ¡La suerte te está buscando! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¡Están listos! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! We Justine ¡Sorteo el 6 de julio! ¡Sorteo el 10 de julio! ¡Lecundo – Juntos al 4 de julio! ¡Haz! ¡Sorteo el 11 de julio! ¡Muy bien! ¡Fundamos! ¡Que brindamos! ¡Sorteo el 11 de julio! ¡Sorteo el 12 de julio! ¡Sorteo el 11 de julio! ¡Sorteo el 12 de julio! La suerte de Matildezo se pega con Lotto Cash A que te pegas La suerte de Rubén Eso se pega Coloto Cash A que te pegas La suerte de Paquita Eso se pega Coloto Cash A que te pegas Te pegas, te pegas Te pegas, te pegas Con cash Juega con cash Liberty ahora en Apple TV Adquiérelo hoy y págalo a plazos Desde $4.99 al mes Descarga el app de Hub TV Y disfruta de tu entretenimiento Como nunca antes Consigue el Apple TV En tu tienda Liberty más cercana Liberty, tu mundo mejor conectado Móvil Uno Es más que un aceite Son muchos aceites en uno Este es tu motor evolucionado Elige aceites para motor Móvil La energía vive aquí Juntos del mejor sabor Calidad y variedad Se trata Metropol Es tu lugar preferido Síguenos en nuestras redes sociales Metropol Restaurant Y Metropol PR Te esperamos en Metropol Tu restaurante familiar favorito ¡Vistoria para el equipo de los atléticos de San Germán! Por marcador final de 85 a 75 De esta manera se empata la ferie de corte final a dos victorias por bando Fue Nate Mason El mejor jugador por el equipo de los atléticos Fue puro veneno para el equipo de San Curse No encontró respuesta Alan Colón para poder detener a Nate Mason que hoy finaliza con 22 puntos 8 asistencias y lanzando por encima del 50% de campo Y también sumó 7 rebotes Y también sumó 7 rebotes Javier Estuvo bien activo desde el comienzo del partido Continuó lo que había hecho en ese juego 3 con 37 puntos Por el otro lado el equipo de San Curse contó con Kenneth Farid Que fue su mejor jugador Sigue siendo presencia impresionante en la zona pintada Pero se va a tener que combinar con otros jugadores Para que el equipo de San Curse pueda tomar el comando en el siguiente partido Que va a hacer allá en la cuna Kenneth Farid 12 puntos, 17 rebotes y 5 tapones Hizo lo que nos tiene acostumbrados Necesitó un poco más de ayuda de las otras voces de San Curse Pero gran actuación para el importado Fueron 5 tapones y como 5 por poquito Fueron varios corteles que cometió Kenneth Farid que ciertamente el dominio que ha tenido en la zona pintada En el lado defensivo ha sido impresionante San Curse, una indicada gema Que en la primera mitad recibió que yo en el departamento de los rebotes No hubo mucha intensidad Mejoró en la segunda mitad pero ya era tarde Ya era demasiado tarde San Curse jugó catch up Estuvo tratando de venir de atrás desde el segundo parcial En el cuarto parcial hicieron un avance Pero jugadas claves de Erika Ayala Que vino desde el banco con 10 puntos sumamente importantes Yo entiendo que marcaron la diferencia Tenemos las estadísticas colectivas del partido Caso de San Curse tiró para 41% a larga distancia San Germán espectacular Un 52, 10, 19 Dominó el departamento de los rebotes Y eso es lo que hablábamos Ema Una de las claves para que hoy San Curse saliera por la puerta hecha Era que tenía que dominar con bastante diferencia Ese departamento de los rebotes Y hoy fue San Germán con la presencia de Pelacoco Reconociendo que había que ir En que hay que capturar los rebotes Que domina el departamento 35 a 34 Y 14 Tenoble de parte del equipo de Santurce Una cifra bastante elevada 14 Tenoble que son demasiados Santurce llegó promediando 10 Se metió en problemas temprano en el partido Con 4 Tenoble en ese primer parcial Y desde entonces el equipo pues no fue el mismo Javier Así que de esta manera el equipo de San Germán Obtiene su segunda victoria De esta serie de cuartos de final Y la empata a dos victorias por bando El próximo choque va a ser el lunes Allá en el Coliseo Argelio Torres Ramírez Cuando los atléticos recibirán la visita De los cangrejeros de Santurce En el quinto partido De esta emocionante serie de cuartos de final A nombre de Felipe Martínez Que estuvo en las entrevistas Efra como de costumbre en las estadísticas Ema Márquez Fungiendo como bateador emergente Este servidor de esta vez Se va a tener relato Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Que pasen bonita gente Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier